hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click botón me gusta en el botón me gusta y suscribirte si la primera vez en el anterior capítulo ya nos dirigimos a la isla taura y resulta que los piratas están en la isla taura en una tienda de bombas donde el dueño de la tienda iba a atimarles pero no pudieron y recibió su merecido y los piratas se llevaron todo el cargamento de bombas para así detonar aquel lugar para encontrar un tesoro el tesoro entre comillas porque hay algo algo en isla de nitia que los atrae o más bien que nos llama la atención y sin más que decir continuamos qué raro juraría que estaría ah ahí está el correo pero no tengo bolsillos para esto así que mejor dejo el correo tal como está y me voy al a donde está el barco de los piratas vamos a ver qué hay por aquí en esta torre antes de irme al barco de los piratas o la misma ropa verde el mismo gorro verde acaso eres mi querido duende viva has captado las ondas telepáticas de tingle y has venido a rescatarle no es cierto no digas más tingle te entiende igual si me llamo tingle tingle os estaba buscando a ti y a los y a los tuyos porque también quiere ser un duende pero le han confundido con un delincuente y le han puesto entre las rejas que falta de consideración oye duende saca a tingle de aquí ya le con los tuyos a ver lo que pueda no te garantizo nada pero lo que pueda tingle y nos vamos ahora sí al barco de los piratas que estaba lloviendo entramos se suponía que iba a ser se supone que iba a aparecer dentro del barco pero no esto es dentro de la isla taura jonathan si eres jonathan estabas vivo la capitana y los demás dijeron que ese pajarraco había dado cuenta de ti pero aquí estás vivito y coleando has vuelto porque me echabas de menos tanto quieres ser mi subordinado ya veo desde que te fuiste volví a ser el de menor rango por eso aquí me tienes haciendo guardia mientras te subían cuando pisabas el interruptor pero ahora ya no están tendrás que saltar de cuerda en cuerda en la meta he puesto una reja automática la reja se abre con el interruptor pero al cabo de cierto tiempo se cierra y tienes que empezar otra vez desde el principio el interruptor para abrir la reja está en el mismo lugar que antes si llegas a la meta dentro del tiempo fijado te daré algunas de las bombas que nos agenciamos en el pueblo y comienza la prueba y esta vez será saltar de cuerda en cuerda lo más rápido posible y vamos a girar a la cuerda más cercana y balancearnos por supuesto claro está y vámonos y listo perfecto nos balanceamos y saltamos nos balanceamos nos balanceamos por seguridad nos balanceamos perfecto y listo bajamos apuntamos nos balanceamos esa vez no hay plataforma que valga y apuntar hablan de plataformas apuntar hacia esta plataforma hasta la aquella plataforma y a volar y llegamos perfecto sin ningún fallo eh ya lo has hecho que que monstruo ni se ha despeinado y yo que nunca he podido hacerlo le he prometido un premio pero si se entera la capitana hmm ea lo prometido es deuda las bombas son tuyas llévatelas pero no se lo digas a nadie nunca más jajaja 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 no conocemos la mecánica de las bombas bueno con un plus extra de lo del teleno jajaja 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 de que estuviera nico de guardia a propósito para que piensas usar esas bombas por casualidad tu también andas tras el tesoro de yabu por si no lo sabes yabu esta oculto en la cueva detras de tu isla pero la entrada esta tapada con un monomito enorme y para poder entrar hay que demolerlo jajaja nosotros vamos a pasarlo bien esta noche en el pueblo mañana temprano saldremos para la isla de nitia si te haces con el tesoro antes del amanecer es tuyo pero no pierdas el tiempo mañana estaremos que mañana estaremos allí ahí vete ya wow genial vaya vaya nico y no sabía que tetra veía y se comunicaba a través de cierta piedra wow pero de todas maneras podemos ya tenemos las bombas y vamos a ver si podemos sacar a tingol y se preguntarán por qué intento sacar a tingol bueno por si algo útil nos pasa podría ser útil este este duendecillo podría hacernos útil y vamos explorando la isla taura si tan solo supiera donde entrar vamos 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 a ver por dónde nos llevaría a la prisión aquella para rescatar a tingol vamos vamos a ver a ver bueno aquí se supone que aquí hay una prisión y vámonos a ese mismo edificio y listo ah aquí es aquí este sujeto está de guardia así que saldremos vamos y y y ahora lo entiendo todo voy a entrar de nuevo a la prisión y y una de esas vacías en debe estar el interruptor si perfecto y abrimos y sacamos a tingol de aquí la verdad no sabía de eso y y tingol te dará una pequeña muestra de gratitud tingol tingol kurulimpa conviértete en objeto y tenemos el tingol visión cuando estén apuros bla 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 ya 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 veo es para conectar en lo del mando del game voy en esto pero de ahora en adelante estaremos unidos aunque nos separemos físicamente voy a ir a mi isla a prepararme para ir a tierra no te vayas sin mí y se me olvida algo importante duende querrás visitar la tienda de tingol la isla de tingol verdad 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 y tenemos mapa de tingol que tipo de mapa será cuando estés en el mar ábrelo cuando salgas al mar si se trata de mapas habla con tingol no lo olvides vale si se trata de mapas no lo olvides si si ya lo entendí y ahora a salir de aquí y nos vamos a la isla initia vamos a donde está el mascarón rojo y ah aquí y nos vamos a vamos a mirar en la lista de objetos vamos a mirar estamos bien y ahora sí bien parece que estamos listos si lo que dice esta muchacha es cierto los piratas no entrarán en acción hasta mañana debes de ver debes de ver a yabu y pedirle el orbe antes de camanesca deprisa jonathan y la isla initia debe estar al sur al sur de aquí entonces nos vamos directo al sur y y nos vamos para el sur y a activar la vela y de pronto hasta encuentre a luises camas por ahí no me interesa ya mucho así que nos vamos ya tenemos las bombas por si acaso también intentaré ya intentaré 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 llenar el mapa también aquí un tornado enorme y vamos a buscar a luises camas un otorox que no me interesa enfrentarme aquí debe haber un tornado otros otorox y aquí debe haber una estatua voy a mirar si es la que coincide si el orbe coincide entonces nos ahorramos el trabajo cosa que bueno si coincide el orbe tú o tú que erras por los mares en busca del camino del camino de los dioses aquí has de dejar el orbe y dejamos el orbe y solamente nos falta el orbe de nairu el orbe de din en la figurilla de arcilla y falta uno el que no tengo aquí está luises camas justo lo que a ti era lo que a quien quería buscar antes de antes de nada voy a ir a ver al luises camas si vaya rodeo que hice mientras en intentar rescatar a tingol viendo que detrás de estas vasijas están el interruptor para sacar a tingol de ahí que hay rapaz si no me diga más si quieres que complete esa zona en tu carta náutica y que te de alguna información verdad vale abre la carta náutica listo y tenemos la isla triángulo del norte solamente 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 falta la última isla del triángulo y ya en la escuela de la isla taura hay una maestra guapísima pero tiene cuatro alumnos que son unos diablos y no la dejan tranquila si pasan el día haciendo travesuras trepando por los árboles escondiéndose detrás de las lápidas alguien tiene que darles una lección la pobre maestra me da una lástima eso es todo si quieres que te dé que te lo diga otra vez tendrás que tirar más evo con el estómago vacío enseguida pierdo la memoria sabes hasta otra y llegaremos a la siguiente isla aquí está el del tornado humano necio que desafías el poder divino me has despertado la ira del gran ciclos mi torbellino te hará volar hasta los confines del océano y oh oh bueno eh necesitaria algo para disparar a a este sujeto vamos a ver a donde nos ha llevado estás bien jonathan parece que ese dios ciclos realmente guarda rencor a los humanos de ahora en adelante cuando veamos ese torbellino en el mar habrá que tener cuidado para que no nos tragues o ahora lográsemos hacernos con su poder sobre el torbellino así entonces podríamos trasladarnos instantáneamente a lugares distantes en el mar aún no tienes un arma capaz de atravesar a los enemigos a distancia si tienes una quizás podrías apropiarte este poder recuérdalo bueno bueno estamos en la isla del pez violador así que tampoco está tan mal bueno si si eh ya estamos cerca una vez lleguemos a a a obtener información de luises camas lo vamos a dejar por hoy listo listo ya estamos cerca vaya 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 encuentro que tuvimos con y listo tiramos de una del cebo menos mal que lo alcance a ver que hay rapaz si no si no me digas más quieres que complete esta zona en tu carta náutica y que te de alguna información verdad vale abre la carta náutica y tenemos otra zona descubierta la isla de hierro ¿Has oído hablar de la Tricuerda de Oro? no así no era Tricuerda mmm trituerca van como fuera en esta isla hay un mapa para encontrarla aunque para conseguirlo seguro que tienes que sudar la gorda gorda eso es todo si quieres que te lo diga otra vez tendrás que tirar más cebo con el estómago vacío enseguida pierdo la memoria ¿sabes? hasta la próxima ya conocemos el mismo cuento pero aún así preparemos el cañón por si las moscas tenemos que explorar y listo y listo y listo para que no molestes y listo y listo lo bueno es que derrotamos al enemigo y listo y listo bueno vamos a pasar por aquí y listo y listo y listo entraremos a esta cosa y tocaremos la melodía del viento de lujo que casualidad y tenemos un cofre que pasa que no coges el cofre perfecto tenemos el mapa de la trifuerza desgraciadamente no se entiende alguien tendrá que descifrarte y ese de alguien será tingle pero bueno, tal vez lo descifre en el futuro y por ahora vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que suben mis videos suscríbete subo videos todos los días de cuarto horario mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chao chao Gracias por ver el video.